Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online y en este caso os traigo un vídeo muy chulo en el cual os vengo a enseñar una partida la cual tendréis el enlace justamente abajo en la descripción del vídeo por si queréis descargarla para vuestra propia Playstation 3 y he de deciros que para Xbox 360 creo que por el momento no hay pero si encuentro alguna pues también la pondré en la descripción Como digo, os dejo una partida en la descripción para Playstation 3 bastante chula en la cual, bueno, la cual me la ha dejado mi amigo Carlos que la ha creado específicamente para que yo subiera este vídeo así que desde aquí le doy las mil gracias y también deciros que tenéis su canal en la descripción ya que esta partida pues no la puede crear una persona cualquiera solamente la puede crear alguien que tenga la Playstation 3 o Xbox 360 hackeada ya que bueno, en esta partida lo que vamos a encontrar son vehículos ocultos de GTA V efectivamente, no vamos a poder encontrar todos efectivamente pero sí que vamos a poder encontrar un montonazo de vehículos ocultos de nieve también vamos a poder encontrar el Space Docker, creo que se llamaba que era el coche este galáctico, que está muy 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 chulo además el pito es lo que más me gusta de este coche o sea, aunque suene mal, aunque suene mal es lo que más me gusta ya que, bueno, el pito del coche yo creo que no suena tan mal pero bueno, el caso es que me ha molado porque suene así en plan súper raro y aparte pues es un coche que quieras, que no corre bastante y también pues como digo, tenemos coches blindados nevados tractores nevados, coches de policía nevados están súper chulos, la verdad es que esto me encantaría que lo metieran algún día en GTA V Online que al fin y al cabo están ahora mismo en GTA V Online ya que en esta partida lo estoy jugando en GTA V Online pero como digo, meterla en GTA V Online para todo el mundo y poder comprar estos vehículos porque están la verdad bastante bastante guay y bastante currados pero bueno, como digo, tendréis esta partida justamente abajo en la descripción por si queréis descargarosla y también deciros que en la partida podemos encontrar un avión el cual, bueno, Carlos me ha dicho que está como reformando la partida para que se puedan montar en todos los vehículos aparte también está añadiendo alguno creo que otro así que si actualiza la partida y tal pues tendréis otro enlace en la descripción por si queréis descargaros esa otra partida y me está diciendo que quiere meter en esa partida el Skylight que es el helicóptero este que es bastante raro y también me está diciendo que está intentando solucionar el problema para poder coger el avión que estáis viendo bueno, que estáis viendo en pantalla que es un avión bastante bastante grande que ya lo habréis visto en el vídeo que bueno, está guapísimo, es el avión más grande de GTA V pero no sé qué cojones ocurre que creo, bueno, parece ser que Rockstar lo ha parcheado y entonces este avión pues no se puede coger en GTA V Online de ninguna de las maneras pero como digo, Carlos lo estáis intentando solucionar así que esperemos que al final pues se pueda montar en este avión bueno, deciros que las partidas anteriores que subí al canal de este, bueno, de vehículos ocultos y tal pues están parcheadas así que bueno, esta está totalmente sin parchear supongo que cuando cambiemos de versión pues la parchearán así que aprovechad esta partida para jugar con vuestros amigos y mirad los coches y tal porque la verdad es que, bueno, y conducirlos y eso porque están bastante, bastante guays y nada chicos, pues esto ha sido básicamente todo supongo que os dejaré con un poco de música o si estoy un poco vago pues a lo mejor no pongo nada de música y corto aquí el vídeo pero bueno, esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado este vídeo podéis dejar un like y favor de todo si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis y descargaros las partidas obviamente y nos vemos la próxima, adiós